Me agiré hoy Y llevamos un random de internet en top que maneja Wukong Vamos con Diana, nos enfrentamos a un Veigar Este es el segundo episodio Veréis que he estado practicando un poquillo con Diana Creo que he mejorado bastante las mecánicas con el campeón Y tengo bastante claro cuándo puedo tradear y cuándo no Lo que pasa es que todavía me falta bastante, bastante, bastante por mejorar Y bueno, es una partida normal Estoy aquí con mis primos que están haciendo el capullo porque quieren salir en el vídeo Chupando cámara, que se llama Y bueno, pues a echarnos unas risas, la verdad Aquí... Hola mamá, dice Melocotón y salgo en la tele Bueno, pues nada En principio tenemos una composición que me gusta bastante Paelia va de support con el real, pero ya lo he visto otras veces jugarlo Y la verdad es que se lo marca bastante Ashe con la nueva Ashe de Melocotón y es una línea bastante dura yo creo Que... Que creo que pueden hacer grandes cosas Y Lord Axel Stark maneja Warwick, que es uno de sus personajes fáciles de manejar Pero que requiere, requiere bastante farmeo Entonces bueno, en principio no vamos a contar mucho con Ganks Así que vamos a ver de qué pie coge a este Veigar De primeras me he dado el escudo, vale? Para farmear tranquilamente al principio Ya que él es Ranged y yo no, pues no sabía si él iba a querer intercambiar Pero parece que no está muy interesado en intercambiar conmigo Así que bueno, vamos a intentar ahorrarnos el escudo en lo posible Ese minion lo quiero Entonces me pongo el escudo Y así evito el daño que me puede hacer Ah, ya he perdido el primero Bueno, ahora ya tenemos la Q Esto cambia bastante Porque ahora le podemos jarrasear nosotros a él Bastante bien Bueno Parece que él no sabe muy bien cómo funciona Diana Primera sangre de Riven Uff Esperemos que no se fedees a Riven Porque ahora mismo Riven es uno de los personajes que más fuerte, más fuerte está ahí en la top lane Cuidado porque aquí he hecho una cosa un poco regular Venga, vamos a farmearnos esto Así Malditos minions Voy a ir a por estos de aquí al fondo A él no le interesa intercambiar conmigo así No sé por qué está haciendo esto Ah, vale Aquí estaba la razón Estaba viniendo Yorick Bueno, ellos llevan un Yorick en la jungla No es un personaje que se vea prácticamente nunca Pero a mí es un personaje que me divierte mucho, la verdad Es uno de esos personajes Poco populares Pero que cuando lo maneja alguien bien Es temible O sea, un Yorick bien llevado Te puede hacer muy difícil una línea Es uno de los mejores jugadores en línea para mí Y bueno, pues ahora al principio con Diana siempre estás un poco falto de mana Eso es una cosa normal Pero bueno Hay que lidiar con ello y ya está Ese minion no merece la pena perder vida por él A ver, bueno, si me espera, sí, claro Vale Él no tiene daño todavía para poder echarme de la línea Y a mí me queda una potia además Así que bueno Que se coma daño de los minions Que eso está bien Él no tiene mana O sea, que fenomenal Estamos los dos aquí sin mana Y si no hago las hits Además no recupero con el Doran O sea que Ahí te has columpiado Te ha salvado Te ha salvado que quería coger la carreta Aquí viene Yorick Bueno, no pasa nada No tiene daño para matarme a este Yorick ahora mismo Bueno, 10 de farm Gracias Yorick Me iba a ir igual Bueno, pues Una partidita Interesante, ¿no? Ese Veigar parece que se defiende bastante bien Vamos a pillarnos aquí En plan tryhard 3 Dorans Porque quiero pelearme con ese Veigar en early Tenemos que hacer snowball, ¿vale? Y para hacer snowball El anillo de Doran es un Siempre os digo Es un ítem que de primeras funciona muy bien Y luego lo tienes que vender Pero en principio Está muy bien Precisamente por eso Porque no cuentan con que vayas a acabar con él en la partida No escala en ningún otro ítem Entonces por eso es Es un ítem que es bastante poderoso Y llevando 3 Dorans Creo que nos aseguramos bastante De que no nos va a faltar el mana Entonces, bueno Vamos a poder spamear bastante Y mi idea es ruamear, claro El equipo va 2-2 Vaya que yo me ha salido Pero yo sigo yendo 0-0 Entonces, bueno Eso quiere decir que mis compañeros Están haciéndolo bastante bien Ya tengo el ulti Vamos a ir a por esa Riven A ver, buconcillo A ver de qué pie cogeas Está viniendo también Lorax el Stark Lo que pasa es que yo creo que tiene visión Esa Riven Porque Porque se ha echado para atrás enseguida Nada, debe ser que Veigar tenía visión en el río Bueno, estas cosas hay que intentarlas Si no vas Nunca Nunca Vas a saber si lo estás haciendo bien o no Parece que nuestra línea de bots Se está cedeando bastante Él ya tiene ulti también O sea que mucho ojo ahora Vale He fallado He fallado el Lo que yo llamo el embudo A ver, vamos a Eso es Vamos a pokearle con nuestra Q En 8 segundos le hago un all-in 5 4 3 No, no le da Vale Ahora sí lo podemos matar, eh Recordar Que tenemos El ulti Está viniendo Wukong Vale, pues Mirad, mira Wukong ahí Habéis visto que aunque no le había Bueno, me ha sobrado el lignite, la verdad Aunque no le había acertado con la Q Te puedes tirar Mucha gente cuando no acierta la Q Parece que la ulti no la tiene para nada Y eso no es así La ulti Cuando la das con la Q Se te resetea Pero si no Pues también puedes utilizarla Porque es una herramienta buenísima Vamos a ir a por esa Riven A ver dónde guardea Vale, ha guardeado ahí Perfecto, pues nada Nosotros vamos por detrás Vamos por aquí Y vamos a intentar Devolverle el El gank a ese Wukong Vale No se ha tirado la ulti todavía Así que ese Wukong Debería tener cuidado porque Bueno, a ver Vale, está muerta Vete Wukong, vete Está muerta ya Bueno, pues nada Ahí Wukong Se ha querido llevar en la muerte Yo creo Y por eso Ha palmado Bueno, 2-0 56 minions Vamos bastante, bastante bien El snowball está funcionando Ya tengo 1.600 de oro Con lo cual me podría hacer incluso Una vara innecesariamente grande Y volvemos a tener el ulti Es lo bueno de Diana Es que puedes Estar 24-7 Ahora me ha tirado muy bien El El meteorito Me lo ha tirado bastante bien Bueno, ahí Poco a poco Ah, qué pena esa Uh, qué rápido Me he quedado sin maná Me cago en la leche Ay, me he quedado sin maná Voy a palmar por el maná He palmado por el maná Creía que tendría para el escudo Y... Y me he quedado sin maná Y he palmado como un paquete Que es lo que he sido en esa acción Bueno, no pasa nada No pasa nada Esto nos corta bastante el snowball Pero... Pero ya tenemos para el brillo Y unas botas Para desplazamientos Lo que no me interesa Es que me fedéis a Veigar, eh Porque como se fede Veigar Me va a causar bastantes problemas Parece que Paelia está solo Todo el rato En la línea de bot No sé si As está desconectada O qué hace O qué ashe Bueno, no Ahí se está moviendo Vale Estaría esperando Para comprarse algún ítem A ver si Juanito me deja el azul Estaría genial La verdad Una... Una diana con azul Y brillo Te puede destrozar Vale, perfecto Sí que me lo deja Genial Pues nada Esto me va a ayudar muchísimo Muchísimo Aunque supongo que Veigar También tendrá su azul Te han visto Te han visto, Juan Te han visto ¿No ves que se han ido para atrás? Eh, están bien Pero bueno Está ashe aquí Chupando cámara ¡Mero Cotoni! ¡Maldito! Tírale un ulti Tírale el ulti No le daba, eh En realidad No le daba con el ulti Lo he movido yo Y le ha dado Porque lo he movido yo Si no, no le he ido a dar Bueno, y muy buen trabajo De Paelia Que está aguantando En bot todo el rato solo Contra dos Para que pueda salir En el vídeo Melo Cotoni O sea, debe ser su agente O algo A ver cómo están Las cosas por arriba Nada, está muerta Esa arriba ¡Oh, qué bien lo ha hecho Ahora el random este, eh! Se ha marcado un buen flash Se ha marcado un flash Muy bueno, de hecho El... Yorick tiene que estar por aquí Ahí estaba ¿Lo habéis visto? Ahí estaba Bueno Podría saberle robar el sapo Juanito ahí Porque teniendo visión Como te he puesto yo A ver No me hace daño ahora mismo 13 segundos para el ulti Pero cuando tenga ulti Él va a tener otra vez El... El escudo Contra Veigar viene muy bien Te podrías hacer un velo Y te saltas el stun Pero bueno Realmente yo creo que Con un combo sin acertarle La Q también lo mató Yo creo Bueno, han perdido la línea de bot Al final es lógico Porque está solo Uno contra dos Todo el rato es real A ver Acércate Acércate Ahí estás Muy bien Este está muerto ya Y... Yo creo que no me mata ahora Yorick Sí, sí me mata Pues hacer el máximo daño posible Porque me va a matar igual Y si le da la flecha Qué pena Está muerto igual La verdad es que Yorick Teniendo el ulti Pues te puede divear Muy fácilmente Y contra eso Pues realmente Poco puedes hacer La verdad Bueno La partida va bastante bien El real va 4-0-1 Yo voy 4-2-1 Bien Bien Bastante bien Vaya soporte El real, eh 4-0 4-0 Y haciendo torres Muy bien Maldito Paelia A ver este Urgot Vamos a pillar el Parneo Sin más Están viniendo Le han visto Les han visto A ver ¿Tiene su ulti? No tiene ulti Podría tirarme Encima suyo Ahí está Bueno Se ha tirado Flash Y se ha tirado El ulti Yo ahí Ya no tengo Nada que hacer Un ulti De real A lo mejor Ahí está Joder Imparable Paelia Dios mío Qué support LCS Support Y bueno Pues ya veis Así estáis viendo Un poquito El snowball De Diana A ver ese Veiga No creo que se quede Nos ponemos escudo Tanqueamos nosotros Y ahora ya que tanquee Loraxel Acércate Loraxel Loraxel Eso Ahí 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 Perfecto Joder El support Que se hace Torres Que se hace Dragones Madre mía Qué roto estás Paelia Vamos a subir A ver esa Riven No Riven debe tener El río Bastante Bastante Guardeado Porque cada vez Que me acerco A sus inmediaciones O que hago Amago de ir Para arriba Me ve Voy a pillar El rojo En plan Impostor Aquí Juanito Tú mira Para otro lado No te No te enteras De que te estoy Robando el rojo Y ahora Es cuando Tenemos el peligro De que Decaiga un poco Nuestro snowball ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla Porque nuestros Doran Ring No van a evolucionar En nada Entonces Tenemos que ver Muy bien Qué nos vamos A comprar A ver Me voy a comprar El cetro abisal Para poder tirarme Tranquilamente Contra veigar Porque Va a empezar A escalar Bastante Ese veigar Y Y como me tiré Una buena ulti Esto un meteorito Ulti Puede ser que me llegue A matar Incluso A ver Bueno Estos dos están muertos Por lo menos Urgot Uy Vaya trama Vaya trama Ala 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 Joder Macho Qué animal Otra muerte Para el real El support De lujo Están empezando A flamearse Urgot Debe estar Bastante Picadillo Con Paelia Se ha gastado Se ha gastado El meteorito Con lo cual Nosotros podemos Hacerle un olin Tranquilamente Está viniendo Jinx Por detrás Ese está muerto Con ese ignite Ya está muerto Y vamos a ver Y vamos a ver Esta A ver Va Lo pillo Vale Perfecto Hasta luego Vale Un buen Ha sido un buen Una buena jugada Yo creo Aprovechando las habilidades De De Diana Bastante bien Pues oye Hemos perdido el top Ya Esto se lo vamos a dejar A Melodotoni Que nosotros ya tenemos Un red Ya vamos a pusear el bot Que ya va siendo hora De que tiremos Esa Esa torre Le dejamos el parme A A Melodotoni Como le gusta Como le gusta Chupar cámara A ver Que nos hace falta Vamos a esperar Vamos a esperar Un poquito No quiero vender Mis Dorans Les tengo mucho cariño Solo espero que no se rindan Y que me permitan Enseñaros un poquito El late De este personaje Porque bueno Aunque ya os lo enseñé En el primer vídeo Hasta luego Ay Juanito Juanito Aunque ya os lo enseñé En el primer vídeo Pues creo que desde entonces He mejorado bastante Mis mecánicas Con el personaje Tengo poquísimo daño De autoataque Realmente No sé si lo habéis visto A ver Está muy agresivo Anda mira Una flecha salvaje Bueno pues nada Gracias Melodotoni Me siento como el Como un perro De estos de caza Que simplemente Se dedica a ir A por las perdizas Cuando ya les han pegado De escopetazo Recojo los trofeos A ver ese Urgot Chicos Mírale Vete tú por arriba Y yo por abajo Vete por arriba Juanito Eso es A ver a ver A ver como nos la lía Ahora Que se cambia por mi Maldito No escaparás Bueno Bueno por lo menos Esta muerte No se la ha llevado El support Este Roba kills Vale Perfecto Vamos a tirar La torre de bot Yo tengo que ir a mid Porque si no Esa jinx Se va a beber Mi torre ¿Por qué no sigas Empujando? ¿Por qué no Seguís empujando? Anda Un ulti de real Por aquí Estaría bien Ahora A ver Perfecto El mono Se ha quedado ahí Un poco Pillaete Y la torre de bot Tiene que caer Ya eh Ya estamos tardando En eso Vale A ver ese Yorick A ver ese Yorick Chavales Es real Vente para acá Ven Ven que lo pillo Vale Ignite Vale Perfecto Me lo ha dejado ahí Loraxel Eso le honra Y Y Y le voy a dar Públicamente Las gracias Por ello A ver ese Urgot Que tiene un pique Muy insano En la línea de bot Está Haciendo Yolo 4-20 Bueno Pues nada Yo creo que la partida Está terminada 20 minutos En cualquier momento Se van a rendir Vamos a hacer el dragón Por si acaso Nunca se sabe Ya sabes que No se puede dar una partida Por ganada Nunca Y bueno pues Yo creo que estamos Viendo bastante bien El potencial del campeón ¿No? Me lo habíais pedido Bastante el segundo episodio Parece que hay Bastantes Eh Suscriptores Que están haciendo También este Reto de Aprende a manejar A Diana Y bueno pues Lo tenía pendiente He grabado muchas Partidas con Diana Si os digo la verdad A lo mejor tengo ya 20 o 30 partidas Jugadas con Diana Y bueno pues Poco a poco Me va divirtiendo Más y más Este personaje O sea es un personaje Que si te fedeas Es divertidísimo Lo único malo Que le veo al personaje Es que si no te fedeas Es decir Si Si pierdes la línea Por cualquier cosa José Beigar va Muy muy por detrás Si pierdes la línea Por cualquier cosa Cuesta un poco Recuperar Al ser un personaje Que depende mucho Del daño melee Es decir De meterte en la pelea Pues es complicado Es complicado A ver bueno Creo que ha llegado el momento Fue bonito mientras duró Pero una vara Es una vara Oh Vaya flechaca Muy buena Ala, ala, ala Dos ultis Un flash En fin Pero bueno Cuanto odio ¿No? Y Israel sigue En su lucha particular Contra ese Urogot Bueno A ver Vamos a pegarnos Con el otra vez Se me ha escapado Por el pelo De una teta Pero bueno Ya está Invencible El KS Este Del infierno Voy a borrar Todas las muertes De ¡Ja! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Wugong ha puesto Eh Ha escrito Real Y el otro Se ha parado Para escribirle Y le ha Tirado la ulti Lo que pasa es que Tenía muy poco daño ¡Qué sucio macho! Dice que le están Haciendo babysit A mí lo del babysit Me hace una gracia O sea Me encanta De hecho Cuando veo a alguien Que dice lo del babysit A ver Ah Bueno Se ha flaseado Para que yo no cogiera Asistencia O muerte Porque yo creo Que eso era muerte Bueno Pues nada Una partida Que está Más o menos Sentenciada A ver Ojo aquí Ojo porque Tengo flash todavía Voy a tener que usar Ah bueno Se han rendido Pues nada Esto es todo No os olvidéis Darle a follow Me ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios Del vídeo En twitter Un saludo Muchas gracias A Melocotoni A Loraxes De Stark Y a Paella El support KS Que se ha hecho Un 7-0-3 Por esta última partida Y Nos vemos En breve Un saludo